Sigo bailando, sigo bailando A ver los invitamos a los negros A ver como se baila caramba Uy, uy, uy A ese amor que yo santa me, yo le he regalado todo mi ser A ese amor que yo santa me, yo le he regalado todo mi ser Pero la ingrata me abandonó, se fue dejándome un gran dolor Pero la ingrata me abandonó, se fue dejándome un gran dolor ¡Ay, qué alegría! Y vale que bailen A las familias maridando, vamos a bailar Eso Baila bonito, baila nomás Moviendo ese poquito Shalom Ahora vivo pensando en ti, regresa pronto a ver junto a mí Ahora vivo pensando en ti, regresa pronto a ver junto a mí ¿Por qué no puedo vivir así? El santo suelo, el sol, el amor ¿Por qué no puedo vivir así? El santo suelo, el sol, el amor Y la gente linda de Chilco ¿Dónde está? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay gente de Chilco, a ver? ¿Y uno? Correo A ese amor que yo tanto me dio, le he entregado todo mi ser Pero la ingrata me abandonó, se fue dejándome un gran dolor Baila bonito, baila bonito ¿Cómo se baila, caramba? ¡Ay, ay, 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 ay! El amor que tú me has dado, ha quedado en el pasado Lo único que me ha dejado, lo único que me ha dejado, el dolor de aquí en mi pecho El amor que yo te he dejado, lo único que me ha dejado, el dolor de aquí en mi pecho El amor que yo te he dejado, ha quedado en el pasado Lo único que ha dejado, el dolor de aquí en mi pecho Y la gente de Quito La gente de Quito, ¿cómo la bailamos? Eso, bienvenidos amigos Ahí la gente de Coches, la gente de Coches ¿Dónde están mis paisanos? Ahí la familia Faritango ¿Cómo se ven ahí la familia Faritango? Y la familia Sandoval, la familia Sandoval La familia Alba Cura, salud especial Para Michael Alba Cura Además de la contratista Un saludo grande para Jennifer Sandoval Y toda la familia Sandoval, ¿ok? ¡Nos amantes, caballeros! ¡Afaguillo bailando! Una vez, otra vez Oye, Alex Sentimiento Para ti Para ti, 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 ti Para ti también ¡A ver cómo se bailan! Pimpón era un muñeco muy guapo y de cartón Pimpón era un muñeco muy guapo y de cartón Se lavaba la carita con agüita y con jabón Se lavaba la carita con agüita y con jabón Saltadito, saltadito, movinito, movinito, movinito Ay, saltadito, saltadito, movinito, movinito Ay, así canta y así baila este grupo lo revén Ay, así canta y así baila este grupo lo revén En el bosque de la China, la chinita se perdió En el bosque de la China, la chinita se perdió Como yo estuve perdido, nos encontramos los dos Como yo estuve perdido, nos encontramos los dos En el bosque de la China, la chinita se perdió En el bosque de la China, la chinita se perdió Caramba Y que viva el bautizado ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Hay que bailar la familia La familia es ando baño ¿Cómo se baila, caramba? ¡Eso! ¿Y dónde está la familia al bajura? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! Cuando vengo nomás vengo y hasta ahora para que ve Cuando vengo nomás vengo y hasta ahora para que ve Adelante mi corazón, ella es lo único que sé Adelante mi corazón, ella es lo único que sé Adelante mi corazón, ella es lo único que sé Adelante mi corazón, ella es lo único que sé Adelante mi corazón, ella es lo único que sé Y cómo se baila la gente de Quito La gente de Quito están tomando ¿Cuándo están tomando, ah? No hay nada, no hay nada que pasó En la familia Farinango ¿Dónde está la gente de Cochas? Bienvenidos, la familia Sandoval ¿Dónde está la familia Sandoval? ¡Uy, uy, uy! A ver, vamos a gritar bien fuerte ¡Y que viva el bautizado! A ver, no escucho, no escucho, ¿qué pasó? ¡Viva el bautizado! ¡Eso! ¡Que viva yo! ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias ¡Que viva bien lejos, pero dice, ah! ¡Caballeros! ¡Sí, caballeros! ¡Ya están ahí, alzando! ¡Alzando a Víctor! ¡Los ricos cueros! ¡Y esto va! ¡Con cariño grande! ¡Para la familia de la Cura! ¡Dónde estás! ¡A la que te lita de Chilco! ¡Ya que estamos en tu grupo! ¡Los sonreventes para ti! ¡Otra vez, otra vez! ¡Deseo! Y aquí estamos cantándole al amor ¡A los oídos! ¡Qué locura! ¡En serio! ¡Quiero sacarlas de mi corazón! ¡Y no puedo! ¡Los quiero, las dos! ¡Qué voy a hacer! ¡A ver, cantemos! ¡Qué locura! ¡Cómo! ¡Quiero sacarlas de mi corazón! ¡Y no puedo! ¡A la que te lita de Chilco! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Esto! ¡Y cantamos! ¡Los quiero, las dos! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué locura! ¡Quiero sacarlas de mi corazón! ¡Y no puedo! ¡Ahora veis! ¡Los quiero, las dos! ¡Qué voy a hacer! ¡Cómo! ¡Qué locura! ¡Quiero sacarlas de mi corazón! ¡Cómo! ¡Y no puedo! ¡Si a la una le tengo bailando! ¡Y la otra está durmiendo! ¡Sí o no! ¡Es con sí! ¡Vamos bailando! ¡Y como siempre digo! ¡Con la una pues el día y con la otra la noche! ¡Esto sí! ¡Y vele que meile! ¡Y la familia Sandoval! ¡Dónde está el nombre! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Con alegría! ¡Sabor! ¡Vamos bailando! ¡A ver cantamos! Quiero sacarlas de mi corazón, y no puedo Las quiero a las dos que voy a hacer, que locura Quiero sacarlas de mi corazón, y no puedo Y para que baile la familia Faridanko Andan diciendo que por ahí, querer a dos imposibles Imposible es que me crean, porque a las dos estoy queriendo Andan diciendo que por ahí, querer a dos imposibles Imposible es que me crean, porque a las dos estoy queriendo Andan diciendo que por ahí, querer a dos imposibles Imposible es que me crean, porque a las dos estoy queriendo Andan diciendo que por ahí, querer a dos imposibles Imposible es que me crean, porque a las dos estoy queriendo Y para que baile la familia Sandoval Allá para la contratista Para Jennifer Sandoval Y toda la familia Sandoval, ok Así que, a bailar te ha dicho A ver donde está la familia Faridanko La familia Faridanko Como se baila Y la gente de Quito La gente de Quito Como la bailamos Las palmadas hacia arriba Las palmadas hacia abajo Las palmadas hacia arriba Las palmadas hacia abajo Como En garisco En garisco En garisco En garisco El perfume y una rosa Solo dura un momento Solo dura un momento Ahora cantamos El perfume y una rosa Solo dura un momento En serio Así lo mismo Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Hola es Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Nuestro amor no es para siempre Este amor es hasta cuando la otra nos separe Nuestro amor no es para siempre El perfume de mi mosa Solo dura un momento ¿Por qué cuando llego a la casa Porque cuando llego a la casa Mi mujer no se le cuenta Porque cuando llego a la casa Porque cuando llego a la casa Mi mujer no se le cuenta Para mí no hay consuelo Ni en el mundo Ni en tus ojos Ahora es Para mí no hay consuelo Ni en el mundo Ni en tus ojos Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre El perfume de una rosa Solo dura un momento Ahora es El perfume de una rosa Solo dura un momento Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo negrita Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo chalita Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo chalita a una sola vez. Quieres conmigo cada vez nomás. Sigo bailando, sigo bailando. Es salud especial para Michael Albacura. El cumpleañero, el cumpleañero está bien. El niño bautizado. ¿Cómo no? Amar a los padrinos, a ver los padrinos. Háganle a bailar a los padrinos. ¿Dónde están padrinos? A ver. ¿Cómo se baila la familia Sandoval? ¿Cómo lo bailamos? La gente linda de Cochas. ¿Dónde están la gente linda de Cochas? ¿Cómo se baila, caramba? ¡Mueve, vendor! ¡Lóricos, buenos! ¡Para mi gente linda! ¡Logueras de Chilco!